muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un repaso de una operación que tomamos en real en el micro del mini s me lanzaba este pequeño reto no dentro de la comunidad de twitter para ver si conseguíamos un poquito de interacción un poquito de alcance vale con el único objetivo pues bueno de divulgar un poquito nuestro enfoque ahora de analizar de abordar de operar los mercados financieros y basándonos en estas imágenes vale que fueron colgadas en su momento como digo la semana pasada vamos a ver pues un ejemplo de esto mismo no de lo que siendo estructuras zonas de negociación y order flow trabajando junto como podemos integrarlos en conjunto vale y como nos ofrecen en ciertas ocasiones pues algunas ideas operativas o algunas oportunidades muy interesantes vale vamos a llegar con las imágenes muchos detalles interesantes a ver si no se me escapa nada lo primero y más importante el contexto vale el contexto de donde venimos que en qué dirección vamos a asesgar pues esa posible operación que vamos a estar buscando como vemos nada más a la izquierda del gráfico tenemos este movimiento bajista vale ya venimos de movimiento tendencia al bajista observamos la parada de dicho movimiento y lateralización aquí ya podemos identificar los límites superior e inferior de un nuevo rango de una nueva zona de equilibrio vale por metodología huecos bueno vemos que está trabajando por la parte de arriba que tienen cierta fortaleza los vendedores vale en este caso para alcanzar hacer llegar al precio a la parte baja vale con respecto a zonas de negociación de por volumen profile observamos el extremo superior e inferior de la zona de valor del día previo lo bien que trabaja vale o sea no permiten no permiten los vendedores que los compradores tengan la capacidad suficiente para volver a enviar el precio a trabajar dentro de la zona de equilibrio del día pasado que es esta zona azul más oscura cada intento es rechazado vale entonces esto ya pues nos deja una pequeña huella de que los vendedores aquí están entrando de forma agresiva vale están rechazando ese intento por volver al precio el área de valor pues es muy interesante si observamos la estructura vale la parada lateralización nuevo rango de equilibrio la incapacidad de los compradores a llevar al precio a la altiva zona de negociación pues muy alerta vale muy alerta si además ya en este punto o en este punto justo donde estamos vemos que lo más inmediato que ha hecho ha sido posible atrás vale posible rotura de esos máximos previos de toda la estructura posible atrás muestra de debilidad vale cada acción debe estar confirmada o rechazada por la siguiente reacción del precio yo a una sacudida alcista aún atrás lo que le quiero ver para que me confirme ese atrás es esto vale una muestra de debilidad su movimiento bajista que denota intencionalidad por parte de los vendedores entonces tenemos el atrás tenemos en el momento el movimiento bajista consigue romper los mínimos y detalle muy importante consigue posicionarse por debajo del vivo semanal vale que es esta línea verde que tenemos ahí dinámica como vemos se establece en una zona de control es muy interesante no cada vez que el precio lo ha alcanzado pues ha provocado esa reacción en este caso giros al alza es interesante que en esta ocasión haya tenido esa capacidad para posicionarse por debajo vale como digo son pequeñas huellas que vamos sumando y unido a la muestra de debilidad unido a la sacudida alcista que vamos a estar esperando yo por contexto querría buscar cortos vale eso es el número uno analizamos todo el contexto y qué quieres hacer en base al contexto pues yo en este caso quiero vender vale paso número 2 dónde vamos a vender cuál es la zona operativa donde más nos interesa vender en base a lo que está haciendo el precio pues en este punto o en este punto yo ya me marcaba con este óvalo rojo donde idealmente yo quiero vender vale a qué se correspondía ese óvalo se correspondía al mínimo de la estructura vale en confluencia con el mínimo de la zona de valor del día en curso es una zona operativa muy interesante pues donde posiblemente se pueda desarrollar ese gatillo bajista que nos diera la entrada para para buscar una nueva pata bajista fijaos que la importancia de tener pues cierta mentalidad abierta vale porque llega llega al precio a dicha zona y hace un pequeño exceso atravesa un poquito más vale va a buscar ese big web verde que además confluye con el vipoc de la sesión el vipoc de la sesión es el nivel más operado de la sesión en curso vale se trata de ese nivel rojo que marcó ahí pues muy interesante si yo inicialmente marco esta zona de trabajo pero el precio me desplaza un poco arriba vamos a permitirle ese exceso porque porque era buscar zonas operativas que hay un poquito por arriba vale si esto no estuviera aquí pues esto ya me pondría en duda el escenario bajista pero es que si tú has identificado de forma correcta que tienes el big web semana en ese punto y que tienes el vipoc de la sesión ese punto esto este pequeño desajuste se lo vas a permitir vale porque es una zona son son niveles operativos muy interesante donde sabemos que siempre liquidez y que pues no imposible muy posiblemente el precio va a ir a buscarlos vale entonces eso se le permite sobre dicha zona buscamos el gatillo de entrada vale vamos a pasar a la imagen donde observamos el gatillo de entrada la vela de demanda que llega a dicha zona fijaos todo el delta positivo que tiene clúster en la parte superior de la vela vale muy interesante como muestra como síntoma de posible absorción vale posible entrada de vendedores pasivos en esa zona buy market que se cruzan con sell limits vale aparece en la columna de las posibles absorción no desplazamiento del precio vale es el patrón siempre mismo patrón de giro en este caso bajista posible absorción no desplazamiento del precio nuevos desequilibrios en la columna de las posibles absorción que marca el software y entrada de aparente iniciativa vendedora vale vemos una rotación en el delta de un delta positivo de más 500 pasa menos 400 vale y posterior continuación vale es muy interesante ver cómo en este punto si os fijáis tal cual está en ese punto todavía no estaba desarrollado todo esto esta vez no estaba desarrollada o sea yo el cuando marco la vela bajista cuando marco perdón la la fecha bajista estamos en este punto esto una vez sucedido esto es muy interesante porque cuando cuando yo marco el escenario fijados todavía nos ha dado el gatillo real que a mí me permite la ubicación de la orden de ser stop vale con el stop loss para buscar ese movimiento es interesante porque yo ya marco este escenario vale pero es el gatillo que me confirma que finalmente voy a entrar yo tengo por un lado el contexto identificado vale tenemos por otro lado la zona donde yo quiero buscar donde quiero buscar ese gatillo en venta pero me falta mi gatillo me falta que aparezca vale yo porque haya alcanzado el precio esa zona simplemente no voy a entrar necesito que aparezca en este caso entrada de venta agresiva iniciativa vendedora para mí para que me permita pues lanzar finalmente la orden en búsqueda de ese movimiento vale es muy interesante yo cuando marco estos escenarios sigo a la espera de que aparezca mi gatillo pero ya estoy preparado la clase ya que estoy preparado a que aparezca esto por todo lo que por todo lo comentado vale pues en este caso poco más pues aparece aparece la iniciativa vendedora vale que es justo esa vela valesa velas la vela gatillo a mí me gusta entrar con órdenes stop entrada stop loss y en búsqueda de ese movimiento bajista porque este porque esta pata porque hasta ese punto pues como tenemos aquí observamos un naked vipoc que es un es un vipoc de una sesión previa vale como puede ser este como puede ser este que todavía no ha sido testeado vale se considera que tienen pues que tienen cierto magnetismo y es por eso que el precio va a buscarlo en búsqueda de provocar la eficiencia del mercado vale se considera como como niveles pendientes de revisita del precio vale entonces pues simplemente eso podría haber seguido para abajo asumiendo todo esto como causa y tener un efecto más bajista perfecto podría haberlo hecho pero buscando este movimiento este simple movimiento es más que suficiente vale porque sabemos que de nuevo en esta zona hay liquidez va a aparecer mucha interacción entre compradores y vendedores y no sabemos lo que puede pasar vale nosotros intuimos que esta es una zona operativa muy interesante para el establecimiento de objetivos pero a partir de aquí puede pasar cualquier cosa entonces todo lo que sea llegar aquí todo lo que sea plantear algún escenario tanto por arriba como por abajo es apostar porque no sabemos la reacción que va a tener el precio como digo en ese punto pues finalmente pues bueno pues produjo ese movimiento bajista esa pata bajista que están buscando y a partir de ahí pues pico de volumen vale como hagamos decir nivel operativo zona de equidad y en este caso pues provocó la vuelta vale y creo que bueno ahora mismo está mucho más arriba así que pues fijados todo lo que en principio observamos como esquema redistributivo vale ya que venía por abajo pues al final da este movimiento que buscaba vale produce provoca una nueva sacudida y para arriba y finalmente se queda como acumulación vale fijaos lo complejo que es no entonces has fallado porque no esto no es un esquema distributivo y al final se ha convertido acumulativo pues vale sí sí es que deba son son conceptos que no nos lleva a ningún lado en este punto en este punto la probabilidad donde estaba estaba en que veníamos de sacudida de que veníamos de esta muestra de debilidad y que la zona operativa más que interesante para la búsqueda del corto lo que haga a partir de aquí me da igual yo no sé la información que haya podido llegar en este punto que ha provocado de nuevo era sacudida y que ha cambiado el sergo direccional a la alza a mí me da exactamente igual no nos interesa saber por qué se ha generado ese cambio lo interesante es que hemos identificado el nivel correcto donde intuíamos que podría darse pues este giro este giro sabíamos que la zona más de que tiene cierto magnetismo que el precio posiblemente iba a buscar como así ha sido y a partir de ahí nada más a partir de ahí no podemos no podemos buscar ningún escenario más no proponer ningún escenario más porque no sabemos cómo puede reaccionar el precio no sabemos cómo puede reaccionar el precio al atravesar dicha zona entonces pues poco más quedaros con con esa lectura del contexto que hemos hecho vale la incapacidad del precio a posicionarse de nuevo por encima y volver a cotizar en la zona de valor del día previo vale esta sacudida final que tiene como resultado ese movimiento de intencionalidad bajista y como el test ha ido justo a hacerlo a una zona de confluencia aunque no era la inicialmente propuesta vale como tenemos esa mentalidad abierta de permitirle ese cierto exceso del precio vale muy interesante también tener siempre en cuenta el vivo semanal porque fijaos que si si el precio hubiera conseguido tras haber hecho este movimiento hubiera conseguido posicionarse por encima del vivo semanal yo este escenario el marido vale en tiempo real aunque el contexto aunque el contexto de la izquierda me está diciendo que vamos a intentar el corto vale que vamos a buscar este este segundo movimiento bajista si el precio en potencial sacudida potencial ruptura bajista efectiva pero también potencial sacudida alcista si el precio me logra posicionar por encima del vivo semanal y hace algún tipo de test a la zona aquí que vamos a estar buscando en largo fijaos la importancia de en este caso el vivo a semana los niveles operativos tenemos que estar siempre preparados ante uno y otro escenario si el precio hace uno que voy a hacer vale jugábamos a el precio movimiento de ruptura bajista y estamos en zona operativa de búsqueda de cortos pues si aparece mi gatillo nos vamos pero si esta zona el precio hubiera hecho esto y esto esto cambia totalmente el sesgo vale y ya volvemos a la película siempre de las re etiquetas y del cambio es que es necesario es necesario porque yo no sé qué ha pasado aquí vale esto es un evento operativo igual que este este evento operativo ha tenido este efecto vale el efecto de este movimiento bajista que ha conseguido alcanzar mínimo de estructura pero yo no sé qué ha pasado aquí podría haber pasado exactamente lo mismo y esto haber tenido este efecto y haber tirado por arriba es por eso que tenemos que estar lo suficientemente preparados abierta de tener una mentalidad ciertamente abierta para estar pendiente de esto vale y en este punto busco cortos pero si me hace esto fuera empiezo a buscar largos porque en este punto ya venimos de potencial sacudida bajista potencial spring y que puede direccionar todo a una acumulación para que veis lo importante entonces es la zona era mucho más que interesante para la búsqueda del corto en este caso pues como sucedió y con respecto a la lsb poco más voy a mostrar otra operación que tuvimos que en este caso fue stop loss vale pues muy parecida también pues muy parecida también al razonamiento pues vemos que venimos movimiento tendencial artista tenemos cierta lateralización ese cambio de carácter vemos que el precio zonas de valor del día previo intenta romperlo empieza a borrear de nuevo definitivamente se mete desarrolla un test a dicha zona de valor vale ruptura bajista en este caso vamos a este punto lo asumimos como como efectiva y sobre la dicha zona o sea prácticamente sobre la misma zona vale zona del vipoc igual zona de la estructura de la zona baja de la estructura vamos a ver si nos genera el gatillo para buscar este movimiento movimiento hacia la zona de equilibrio que establece el viva semanal vemos posteriormente cuál fue ese gatillo vale esta vela corresponde a esta vela verde alcista esta vela que fue la que nos dio el gatillo corresponde a la siguiente es más que más que llamativo no lo digo porque aunque como ya comentaron otro vídeo aunque puede ser el gatillo perfecto vale esta entrada agresiva aparentemente agresiva de vendedores vale con desequilibrios con una vela con con cierto desplazamiento que provoca el cierre en mínimos pues es la bella la vela gatillo prácticamente ideal cuando estemos buscando una operación en corto y aún así fijaos creo que había noticias o lo que fuera y para arriba inició el movimiento el momento que esperábamos el té pero teníamos en esa zona y sin llegar a ella para arriba pues pasa no vamos a vender la película de que aquí siempre hacemos operaciones ganadoras cuando cuando no es así bueno vamos a resultado como fue al final el contexto es exactamente igual vale tras la sacudida tras el no reingreso fuera del área de valor del día previo vale por abajo y este test es muy interesante es que confluye el mínimo del value área del perfil de la sesión previa vale el mínimo de la estructura si observamos como el valle en climas el aire y el 7 vale y además también es en la zona de la zona baja del valor de la sesión en curso vale o sea hay bastantes niveles de confluencia como para que sea lo suficientemente interesante como búsqueda de ese gatillo vale en el caso del sb salió en este caso no salió no pasa absolutamente nada vale simplemente lo importante es que tengamos una lectura sólida que veamos de dónde venimos que vemos el contexto que veamos cómo reacciona el precio al interactuar en las zonas de negociación vale zonas altas y bajas de las estructuras y tener como siempre digo esa capacidad como para cambiar ser rápido de chaqueta vale yo en este punto estoy planteando este escenario pero si me hace esto el precio me recupera fuerte cambio de chaqueta y buscamos el largo vale sin más espero que te haya parecido interesante el vídeo hazme lo sabe en los comentarios suscríbete y dale a like comparte de ese tipo de cosas y nos vemos en los próximos visuales venga un saludo a todos y hasta luego